Comenzó esa manada Amor de chico La hermosa Luda a mí Amor de chico Cámbé Esa El alma Amor de chico Quile Nú Amor de chico 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 ¡Gracias! 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 Como un besito, como un besito ¿Puedo decir que tú te llamas a mí? Si tú te llamas a mí, tú te llamas a mí Cuando tú te llamas a mí, tú te llamas a mí ¿Puede llamas a mí? ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!